El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, asistió para dar la patada inaugural y con ello apoyar al equipo local. Durante el minuto 13 del primer tiempo, Cristian Suárez del equipo lagunero colocó el primer gol. Sus jugadas fueron en contraataque, lo que permitió que no reaccionaran los potros. Más tarde en el segundo tiempo, poco a poco, el Atlante fue metiéndose al partido y aprovechando los espacios y errores de Santos, Andrés Mendoza, tras una buena jugada, consiguió empatar.